Comunicarle que el 31 de mayo se va a hacer la entrega de la acreditación, es decir, del certificado de acreditación a la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Integradas de Bermejo. Esta carrera ya el año pasado ha recibido la visita de los pares académicos, se ha evaluado y se ha acreditado. Sin embargo, en rigor de todos los procedimientos, el 31 de mayo le van a hacer la entrega formal del certificado de acreditación. Tiene una vigencia de seis años, lo que significa que es periódica y la auto-evaluación y la evaluación tienen que ser de manera constante. Entonces, toda carrera acreditada tiene que seguir con la auto-evaluación de forma permanente para la mejora de la calidad. Bueno, mucho tiene que ver sobre todo la parte que corresponde a desembolsos económicos, porque hay mucha tarea que es netamente académica y, bueno, eso se puede encarar. La universidad no tiene para cubrir todas las necesidades de las 39 carreras que tiene. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Entonces, hay que siempre estar viendo de que a medida que la carrera también crezca en número, porque los estudiantes lógicamente se van incrementando año a año, entonces tenga la posibilidad de tener todas las características o los estándares que se requieren para hacer un programa o una carrera que esté al nivel que se requiere, ¿no? Tenemos parámetros para medir esta calidad, ya sea de parte del CUV y también del MERCOSUR. ¡Gracias!